Así es, la Policía Nacional durante esta semana mayor mantuvo presencia policial en los diferentes puntos de control en los ejes carreteros principales de lo que es la región del Valle de Sula. Esto sin duda dejó importantes resultados y por otro lado también lo que es la operatividad policial en los barrios y colonias de esta ciudad de San Pedro Sula. Hasta el momento, según nuestro recuento, tenemos que se detuvieron en estos cinco días 61 personas por la comisión de diferentes ilícitos. Cabe mencionar que estas personas se detuvieron por los delitos de asociación para delinquir 7 personas por violencia doméstica, un total de 16 personas requeridas y órdenes de captura ejecutada, un total de 12. Además de esto, hubo 27 decomisos de droga en lo que es la región del Valle de Sula y cabe mencionar que se han realizado por parte de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte un total, se han realizado el decomiso de un total de 465 permisos de conducir por falta varias. Además de esto, pues, se registraron un total de 136 permisos de conducir a personas que se les aplicó la prueba de alcoholemia y en efecto, pues, estas personas conducían bajo los efectos de las bebidas alcohólicas. Es muy importante recalcar esta recomendación a las personas que conducen a que no se arriesguen a conducir en estado de veredad ya que ponen en riesgo su vida misma y la de terceras personas que se conducen por las diferentes carreteras. De igual manera, pues, tenemos un total de 33 accidentes de tránsito, en donde, pues, prácticamente es una baja incidencia en comparación con otros años que hemos tenido registros hasta de 100 accidentes de tránsito. Solo se registró una muerte por lo que es accidente de tránsito. Lamentablemente, en el Boulevard del Norte, pues, una persona se conducía en una motocicleta y un vehículo tipo taxi, pues, invadió el carril y prácticamente, pues, colisionó contra la motocicleta. La señora salió expulsada de la motocicleta y prácticamente de manera inmediata pierde la vida. De esta manera, este sería el resumen policial de lo que es la Semana Mayor. Así es, son más de 250 agentes de policía empleados en estas labores, en estas operaciones de control territorial que se están haciendo en los sectores de Rivera Hernández, y en el sector de La Planeta, se habían recibido varias denuncias de ciudadanos de estos sectores y en ese sentido, pues, se tomó a bien intervenir estos lugares y con el objetivo, pues, de lograr capturas de miembros activos de grupos delictivos organizados, sin duda, pues, esta operación dejó importantes resultados. Se detuvo a dos personas por lo que es el delito contra la vida. Una persona cuenta con tres órdenes de captura, por ejemplo, por el delito de homicidio, robo agravado y lesiones. Y la otra persona cuenta con una orden de captura por lo que es una tentativa de asesinato. Asimismo, se requirió una persona por porte ilegal de arma de fuego y otro menor infractor detenido por tráfico de drogas. Estos operativos, pues, se van a realizar más frecuentemente en estos sectores denominados conflictivos, en esta ciudad de San Pedro Sula, ya que de esta manera, pues, se previene cualquier acción ilícita por parte de los delincuentes. Gracias por ver el video.